Vamos a hablar del Meso Boost, que es un aparato nuevo, vinculado a Germaine de Cappuccini. Estuvo la experta española, Sandra Salgado, y nos cuenta para qué sirve. El hecho de que Germaine de Cappuccini nazca o salga al mercado con esta nueva línea, como es Sperlab o como es también este nuevo equipo, que es el Meso Boost, es porque cada vez hay una demanda más creciente en el mercado de conseguir resultados rápidos, resultados eficaces en poco tiempo, de que la clienta cada vez sea más exigente, de que busque algo novedoso, rápido. De aquí que nazca esta nueva línea, que se llama Sperlab, y de aquí que nazca este nuevo equipo, que se llama Meso Boost. Entonces, el Meso Boost, vamos a hablar de él como un nuevo equipo de penetración transcutánea no invasiva, que va a suponer una revolución a la hora de la penetración de los activos mediante dos tecnologías. Una de ellas nos va a venir bien a la hora de esa penetración en base a un Meso Chip, donde se van a ir generando una serie de microcanales en la superficie de la piel, y otra de ellas se va a basar en un fenómeno de la electroporación, en la cual lo que yo voy a conseguir es que por medio de esa inyección, de esos pulsos eléctricos continuos, yo voy a tener una tasa de absorción máxima del producto, y al mismo tiempo la piel esté mucho más permeable. Entonces, nos encontramos con un equipo que va a suponer una revolución a la hora de esa penetración transcutánea, que apenas no tiene nada de dolor, no es invasivo, no tiene agujas, tiene una tasa máxima a la hora de la penetración del propio producto, no hay un desperdicio como tal, y al mismo tiempo es súper fácil de manejar. Entonces, de alguna manera, era obligatorio esta nueva línea. Entonces, los resultados los vamos a anotar en la misma primera sesión, los resultados son de un efecto inmediato que se van a mantener en el tiempo, obviamente, si hacemos una sesión cada 10 días durante un bono de 3 sesiones va a ser espectacular el resultado, pero siempre que vayamos haciendo una cada 10 días, ese resultado se va a mantener en el tiempo. Todo esto lo vamos a conseguir gracias a una serie de cócteles a nivel antiedad, que van a ser soluciones faciales ultraconcentradas, que vamos a trabajar tanto a nivel antiarrugas como a nivel de falta de firmeza.